En las barandas del cielo hay un lucero encendido Para anunciar a los hombres que el niño Dios ama así Dale, 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 dale las dos cosas, compra de pañales pa' que se nos pongan En Belén suenan campanas al amanecer el día Que han visto al Hijo de Dios en los brazos de Inmaría Dale, 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 dale el pañales pañales pa' que se nos pongan Ay, luna, lunita, luna, ponte de platar vestido Para que alumbre la cuna, darme ovelo así Dale, dale, dale a la bandereta que este niño vale más que las pesetas Que este niño vale más que las pesetas Que este niño vale más que las pesetas Ay, ba, 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 da ¡Gracias!